¿Qué es la respuesta que hizo el Estado colombiano? Esta es la respuesta que hizo el Estado colombiano, me refiero al Gobierno Nacional y la rama legislativa del poder público de la mano de la Procuradora General, para tener un estatuto que permita de una manera clara, eficiente y pleno de garantías poder sancionar a los servidores públicos, especialmente a los servidores de elección popular. Considerar los elementos y características propios de cada región para traer la explicación de estas nuevas reglas para nosotros es muy importante, que cada región dentro del manejo de las situaciones sociales propias de su sitio, de su territorio, entienda y comprenda y nos den la retroalimentación correspondiente para aplicar de la mejor manera posible el nuevo Código Disciplinario, es para la Procuraduría General de la Nación muy, pero muy importante. Lo más importante es llegar a la ciudadanía, a los operadores disciplinarios y al público en general, especialmente a los litigantes, que entiendan la razón de ser de esta reforma, las garantías que se implementaron y la necesidad de que en el Estado colombiano existan controles claros y precisos frente al actuar del servidor público. La ley 2094 tiene todas las garantías, hay tres salas disciplinarias en la Procuraduría, la que viene y dos más que se crean. Con la más trascendental reforma que se ha hecho en la Procuraduría General de la Nación, en ciento noventa y tantos años de institucionalidad. Importantísimo recalcar la responsabilidad social y esa responsabilidad social va de la mano con esta norma. La responsabilidad social de los formadores en derecho, que somos nosotros los decanos, la responsabilidad social de los profesores y la responsabilidad social inclusive de quienes estudian derecho. Es muy interesante que se vinculen todos los entes municipales que conozcan esta nueva normatividad, que sepan pender de ella y puedan implementarlo dentro de sus organismos, creando el procedimiento o la implementación de esta nueva normatividad. Creo que son espacios invaluables porque nos permiten a nosotros, por ejemplo, los que estamos en la región trabajando en la Procuraduría y a través también de la academia, de los estudiantes. Acá creo que en este evento no solamente se vincula a personal de la Procuraduría, sino en otros espacios que también ejercen función disciplinaria. Y creo que es un evento especialmente para podernos retroalimentar y poder, a través de la casuística, también resolver muchas dudas de la implementación de la reforma. La búsqueda de la conciliación y la reconciliación se logran cuando la Procuraduría actúa correctamente, cuando actúa primero y siempre en lo preventivo y solo, como última racio, en lo disciplinario para imponer una sanción. Seguiremos bajo la guía del debido proceso y de todas estas nuevas garantías que nos ofrece la Ley 2094 de 2021.